Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El jefe comunal, Marcelo Sánchez, en diálogo con las cámaras de ITV Canal 28, resaltó los trabajos que se están llevando a cabo en la lucha contra el dengue. Uno de los temas primordiales es el dengue. Hay cosas que solo se valoran cuando se pierden, como la salud o como la libertad. Yo cuando asumí tenía 4.000 infectados y la posibilidad de una epidemia en la Ciudad de Puerto Rico. Eso significaba que íbamos a tener muertos en la Ciudad de Puerto Rico. Así de simple era esto. El trabajo que hemos hecho y la plata y los recursos que se gastan, lo creo que la gente ve, con toda la cantidad de descacharrizados, la cantidad de bloqueos que hacemos en los barrios ante cualquier sospecha febril, la cantidad de fumigaciones que hacemos. Y obviamente todo lo que significa cultura, deporte y ni hablar lo que es obra pública, que bueno, nuestra ciudad realmente estaba bastante deteriorada y estamos poniendo todos los recursos que podamos y que tengamos para seguir mejorando la ciudad. Más información en 60 minutos con los fleces informativos de ITV Canal 28 durante el verano 2014. ¡Gracias!